¡Escúchalo! ¡Ahí va! Ahora, díselo Manuel Perea, ¡sale! ¡Sabor! Sonido legendario, Iztapalapa Roberto Ángeles, con mucho cariño Familia Ángeles Ahí en la Juárez Panticlán, Luis Manuel Con todo cariño para mi familia Ángeles ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dice! Te quise y te quiero Siempre te amé Con sabor Yo fui tu lucero Ahí va para las guitarras Hasta el kilómetro 28 Siempre fascina el loco Tal como la ves Cuando tienes tanto vales Interés ¿Cuánto vales? Ahora ¿Cómo? Para Oscar y su amor Betty y su hijo Cael Cuevas Puro Peñoncito ¡Ajá! Tu amor ¿Cuánto vales? Familia Aguilar Cruz Y Catepe presente Los Guerreros de Paz Dime Corazón Tu amor ¿Cuánto vales? Aquí en mi corazón Solo hay recuerdos De mí para ti ¿Cómo? Dime Corazón Tu amor ¿Cuánto vales? Ahora Me quisiste por dinero Y te brindé Mi amor sincero Oye que sabor Linda melodía Bóscate otro que te quiera Cuánto vales Toda la banda presente Sí señor De riquezas Gracias La banda de la San Felipe de Jesús Hoy ¿Cuánto vales? Ven Ven Que todavía te espero Tu amor ¿Cuánto vales? Ahora Venga la salsa bonito Para la gente Desde Uruapa Michoacán Chef de Castañeda Gracias La gente de Atacomulco Ahí va para el Pecas La pequeña Azul y Valentina Es de Wilson Sonido de la Supergaita Mejau Ay, ay, ay Sí señor Linda melodía De los éxitos De Manuel Perea Para todos ustedes Que hoy nos están acompañando En este programa Así